Un jarabe, una tableta, parecen estar tan cerca como abrir un cajón. Pero todo avance médico que disfrutamos es gracias al fruto de la investigación. Sin ella, sería imposible tener nuevos conocimientos que nos ayuden a combatir las enfermedades actuales y las que vayan surgiendo. El Centro de Investigación del TEC Salud es una área donde continuamente se están preparando. Donde se conjunta la práctica clínica de alto nivel con la educación de las nuevas generaciones de médicos. El propósito del Centro de Investigación son encontrar procesos de mejora en la atención de los pacientes. En esta epidemia que inició por allá por noviembre, nos preocupamos mucho porque sabíamos que la enfermedad iba a llegar aquí a México. Lo que hizo TEC Salud fue armar un equipo de trabajo. Había químicos y genetistas, especialistas en biología molecular, a los cuales dijimos, a ustedes les corresponde la parte diagnóstica. Iniciamos como un grupo de investigadores haciendo diagnóstico de COVID. El reto fue pasar esto a un laboratorio de diagnóstico clínico de rutina. Y empezaron sobre eso a construir, construir plataformas extraordinarias para poder diagnosticar el COVID. El Centro de Investigación de TEC Salud actualmente tiene cuatro investigaciones en protocolo para combatir el COVID-19. Biobanco. En realidad el biobanco es una biblioteca donde podemos guardar la información genética de la persona para ver la presencia del virus en esos líquidos corporales. ¿Para qué? Para hacer diagnóstico, para entender si la respuesta inmune era diferente. Esa capacidad de poder guardar hoy más de 10.000 muestras parece sencilla. Y dices, pues es sencillo. No, no es sencillo. Es catalogar, armar una biblioteca, que todos los datos estén totalmente cegados para no saber la identidad de la persona y no hacerla vulnerable. Entonces tuvimos que hacer un COVID biobanco donde precisamente tomábamos muestras a las personas de sangre e hisopados nasales principalmente para ver la susceptibilidad humoral. Por eso los biobancos son muy, muy importantes. Plasma. Tuvimos que innovar cosas que estuvieran descritas ya utilizadas en la literatura en enfermedades similares. Y para ello, pues, revisando la literatura teníamos la opción terapéutica del plasma. El plasma es el medio líquido de transporte de todos los elementos. Un manejo de anticuerpos de un donador que ya tuvo COVID para neutralizar el virus de un paciente que está enfermo. Hicimos un estudio de seguridad. Vimos que es seguro. Estamos por sacar esos datos y publicarlos. Así fue como nos dimos cuenta con el primer protocolo de plasma convalesciente porque una persona estaba en terapia intensiva y porque otra había estado en su casa con el mismo virus. Lo completamos en la primera fase. Vimos una gran respuesta. Más del 80% de los pacientes respondían bien. Por lo cual ya pasamos a la fase 2. Y ahorita, en la actualidad, pues, ya está liberado como una manera terapéutica confiable. Segura para los pacientes. Tuvimos que pedir autorización a la Secretaría de Salud para decir que nosotros queríamos iniciar el protocolo. Pero en la fase inicial tenemos el orgullo de decir fuimos el número uno. Nos da mucho gusto, ¿verdad? Ser punteros, ser innovadores y arrancar las características. Suero equino. El suero equino precisamente es desde la creación de un medicamento con un animal distinto o con una levadura para ponerlo en la cama del paciente a un ser humano. Yo personalmente fui al bioterio de caballos. Hay dos bioterios de caballos. Era un rancho con 186 hectáreas, con 140 caballos libres, pastando, machos todos, en los cuales se les inyectaba en el cuello cerca de los ganglios. Se tomó el COVID-19. Una parte de él, que es la proteína S, es algo muy técnico. Esa pequeña parte se hizo o se armó un pseudovirus. Eso se le llama biotecnología. Tú le estás dando al ser humano anticuerpos para que se defienda del virus. Pero lo que buscamos con esto es neutralizarlo para que la enfermedad no siga avanzando y esa persona no llegue a una terapia intensiva. Evitar la fase de viremia, que es la fase donde el virus se replica muy rápido dentro del cuerpo. Neutralizarla, cortarla y evitar que llegue a la fase inflamatoria, que es donde se descargan todas las citocinas en el cuerpo humano. Realmente estamos haciendo una investigación de un dispositivo que utiliza cámaras infrarrojas para la detección de COVID, de tal forma que podemos detectar los pacientes positivos y poder aislarlos tempranamente o hacer la prueba definitiva de COVID. Estamos tomando esa tecnología de cámaras infrarrojas, que todo el mundo lo ha visto en las teles, cómo se ven las personas que tienen alta temperatura. Y nosotros queremos llevar ese concepto a un equipo de diagnóstico clínico médico que sea altamente sensible para detectar qué personas tienen COVID. Y toda esa información la estamos analizando y recabando una base de datos muy importante que va a servir para ver cómo está el proceso de respiración en personas sanas, en personas con COVID y personas negativas de COVID. Entonces, toda esa información la vamos a analizar mediante inteligencia artificial, de tal forma que podemos asociar qué señal infrarroja nos indica a esta persona tiene COVID. La importancia, si se logra lanzar ahorita en esta emergencia este producto, básicamente podemos instalarlo en cualquier lugar público, un centro monitorio. A la persona se le puede tomar la imagen infrarroja y decirle, tú tienes, posiblemente tienes COVID. Es un trabajo fascinante. O sea, en el punto de vista del hecho de lo que está haciendo ahorita, es algo único. Este trabajo también está en colaboración con el MIT, donde estamos aplicando las últimas herramientas en inteligencia artificial en apoyo al diagnóstico y detección temprana del COVID. Esto que estamos haciendo es muy importante porque si logramos la detección temprana, básicamente vamos a poder lograr efectivamente parar la expansión de la pandemia y terminar de una vez por todas con esta enfermedad que nos está afectando. Las investigaciones clínicas del Centro de Investigación de TechSalud involucran a un equipo multidisciplinario dispuestos a generar un impacto positivo en la sociedad. Con los avances médicos, no solo se descubren nuevos métodos de curar para una enfermedad, también se mejora la calidad de vida de las personas. Yo creo que la investigación es la base fundamental del humano. La inquietud de buscar una solución a los problemas está en la investigación. Es muy importante la investigación en COVID ahorita, buscar nuevas innovaciones, nuevos medicamentos. Porque la investigación tiene un fin social al final de cuentas. La investigación no es nada más darle un premio al investigador. Cuando se hace el trabajo más rápido y se juntan los recursos, esto puede ser muchísimo más rápido y beneficioso para la gente. Cuando colaboras con la investigación clínica, ayudas a construir un futuro para la medicina y para la sociedad. La sociedad realmente se volcó a ayudarnos porque saben que es la única forma de reactivar la economía. Nos motivaba a seguir trabajando porque de repente nos marcaba gente por teléfono que decía, oye, yo quiero donar una cantidad para investigación. Había gente que nos llamaba y decía, yo quiero donar equipo de protección personal. Perfecto, a través de nosotros lo hacíamos llegar a todo TechSalud para que la gente lo tuviera. O también había gente que decía, yo quiero ayudar con respiradores. Perfecto, aquí está el mecanismo, a través de nosotros lo podemos hacer llegar para todo esto. Creo que esto fue una gran, gran diferencia. Al menos en Monterrey, yo no lo había vivido en el aspecto de la gran solidaridad y el gran enfoque que la gente tuvo para cooperar en esta situación COVID. Una situación totalmente inédita e inesperada para todo el mundo. Ver que lo que realizamos tiene una repercusión social. Ver que si podemos seguir realizando las mismas acciones en estos años, podemos repercutir en nuestra sociedad y en nuestros pacientes. Eso me da mucho orgullo y una satisfacción de pertenecer a una institución que sus valores y sus principios los transmite a la comunidad. Tu ayuda es importante. Si quieres formar parte de estos avances, acércate a nosotros. Centro de Investigación de TecSalud. Muy buenos días, tengan todos y todas ustedes. Vamos a dar inicio, esperando se encuentren muy bien, por lo que les solicitamos su atención. Asimismo, quiero mencionarles que para realizar las preguntas, utilicen el chat y al finalizar de cada eje, contaremos con unos paneles para responderles. Así como también, se estará transmitiendo un link para que nos apoyen contestando una encuesta de satisfacción de cada eje. En nombre de TecSalud, del Sistema de Salud del Tecnológico de Monterrey, les damos a ustedes la más cordial bienvenida al segundo día del Foro Internacional de Liderazgo en Salud, FILS 2020, transformándonos hacia la nueva normalidad. Agradecemos su participación en este foro. El FILS tiene como objetivo conectar ideas, tendencias y prácticas disruptivas e innovadoras de liderazgo transformador en salud ante los desafíos actuales. FILS es el punto de convergencia de instituciones líderes enfocadas a la investigación, la atención y la educación. Enseguida, vamos a dar inicio a este segundo día del Foro FILS 2020 con la introducción al segundo eje, por lo que quiero presentar al moderador de este día. El doctor Marco Rito Palomares, él es ingeniero bioquímico en alimentos, maestro en ciencias en ingeniería química y doctor en ciencias en biotecnología e ingeniería química. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Actualmente, el doctor Marco Rito Palomares es director nacional de investigación, innovación y emprendimiento de TEC Salud y líder del grupo de investigación de bioingeniería y medicina regenerativa de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, TEC Salud, del Tecnológico de Monterrey. Enseguida, le cedo la palabra al doctor Marco Rito Palomares, quien nos va a dar la introducción al eje 3 impulsando la innovación y nos va a presentar a los ponentes. Adelante, doctor Marco Rito. Muchas gracias, Margarita. Buenos días, buenos días a todos. Realmente esta es una excelente oportunidad. El eje de innovación es quizás una de las etapas más avanzadas de la investigación y la generación de conocimiento. Es donde tenemos la oportunidad de empezar a visualizar realmente el impacto que tiene en nuestra sociedad la generación de conocimiento. Y el día de hoy tenemos la oportunidad de escuchar las ideas respecto al tema de cuatro excelentes ponentes que me voy a permitir presentar brevemente. Vamos a tener la oportunidad de escuchar las ideas del doctor Arturo Santos, decano asociado de posgrado e investigación de la Escuela de Medicina y Ciencias de Salud. Arturo es investigador nivel 2. También tendremos la oportunidad de escuchar al doctor Guillermo Domínguez Cherib, que es decano regional de la Ciudad de México de la Escuela de Medicina y Ciencias de Salud. Guillermo es investigador SNI 2 y también es profesor del Instituto Nacional de Salvador Subirán. Tendremos la oportunidad de escuchar desde la parte clínica al doctor Servando Cardona, quien es el director de investigación clínica de TEC Salud e investigador nivel 1. Y finalmente, la participación internacional del doctor Rafael Lozano, que viene de la Universidad de Washington, bueno, que estará virtualmente presente con nosotros de la Universidad de Washington y que es investigador nivel 3. Sin más preámbulo, para mí es realmente un placer y un honor presentar al primer conferencista, el doctor Arturo Santos. Arturo, el escenario es tuyo. Muchas gracias, doctor Marco Rito, por la introducción y por la invitación a participar en este eje 3 de innovación dentro del marco de este evento. ¿Podríamos proyectar la primera? Pilmina, por favor, muchas gracias. En los próximos minutos me voy a concentrar en tratar de describirles cuál fue la respuesta que tuvo nuestra institución ante los retos que representó la pandemia COVID-19 y una respuesta basada, evidentemente, en investigación. La siguiente. Inicialmente, tenemos que tomar en cuenta que TEC Salud, que es el sistema de salud del Tecnológico de Monterrey, es un centro académico en salud líder en la región y en México y como tal adoptó la responsabilidad de analizar cuáles podrían ser las repercusiones de la pandemia desde un inicio. De hecho, muy temprano en el origen de la pandemia se evaluaron los posibles riesgos antes de que inclusive se estableciera la fase 2 en México, en el momento en que en China y en Europa se estaba ocurriendo el pico alto de contagios por este virus. Esta observación del entorno global permitió poder analizar y crear una respuesta basada en diversas estrategias que fueron definidas. TEC Salud creó un comité COVID-19 que evaluó cómo esta pandemia pudiera haber afectado o pudo afectar o tenía la potencial de afectar a México, al sector salud y particularmente a nuestra institución. Esto permitió que tanto TEC Salud como el Tecnológico de Monterrey pudieran generar decisiones muy bien sustentadas y responder de una manera rápida a los retos que conllevaba el inicio de la pandemia COVID-19. La siguiente. En relación a las iniciativas basadas en investigación, puedo comentarles que fueron dos las principales iniciativas que se generaron en un inicio. La primera de ellas fue el enfocar todas las capacidades de investigación de la institución en dar una respuesta rápida al origen de la pandemia. ¿Con qué fin? Con el fin de contribuir a encontrar una cura, un tratamiento a la misma o generar información científica que pudiera ayudar a la prevención o a la lucha contra el COVID-19. Y la segunda de estas iniciativas fue el desarrollar nuevas estrategias que deben de ser aplicadas en el área de investigación en la etapa post-pandemia. Esto con el fin de definir las principales áreas de interés en relación a la investigación de la institución, de encontrar fuentes alternativas de financiamiento para las actividades de investigación y algo muy importante, privilegiar la investigación traslacional e interdisciplinaria. La siguiente. En relación a la primera estrategia o a la primera iniciativa, las estrategias que se definieron fue participar en estudios clínicos multicéntricos con el fin de evaluar aquellos medicamentos que fueron diseñados para combatir el COVID-19. Evaluar aquellas intervenciones que, no obstante, tenían una gran cobertura en los medios de comunicación, carecían de una evidencia robusta, y esto con el fin de poder determinar si dichas intervenciones podrían generar algún beneficio en los pacientes con COVID-19. También el promover la investigación traslacional con un abordaje interdisciplinario y enfocados en generar nuestra propia tecnología para la prevención, diagnóstico y tratamiento de COVID-19. La siguiente. Esta tabla puede, pueden ustedes observar algunos de los estudios clínicos que conformaron parte de esta estrategia de la primera iniciativa, en donde participó TechSalud de una manera muy activa. Pueden observar que existen estudios clínicos diseñados para el diagnóstico, otros para tratamiento y otros para definir el pronóstico de pacientes que fueron contagiados por este virus, el SARS-CoV-2, y fueron parte de todos los, o parte de algunos de los estudios que estuvieron en los que nuestra institución estuvo y está todavía participando. Estoy seguro que los ponentes, tanto el doctor Servando como el doctor Domínguez-Sheriz, podrán profundizar en algunos de estos estudios que se están realizando hoy en día. La siguiente. Y estos son algunos ejemplos de estos procesos de traslación que llevamos a cabo como institución durante todo este proceso de la pandemia COVID-19. Pueden ver ustedes a su izquierda algunos dispositivos de protección, como son estas máscaras generadas en un inicio con impresoras 3D, que hoy en día las vemos como un commodity, lo vemos como algo bastante frecuente que podemos encontrar en cualquier tienda de autoservicio. No obstante, en un inicio, debemos de recordar, en un inicio de la pandemia, pues eran elementos imposibles de encontrar. Fue aquí un esfuerzo muy importante de la institución y sobre todo del empuje de algunos de los investigadores de la institución como haciendo alianzas estratégicas pudieron generar estos elementos de protección o este equipo de protección y distribuirlo en el personal de primera línea, en aquel personal que estaba diagnosticando y tratando pacientes con COVID-19. Asimismo, pueden ver otro de los desarrollos en el que estuvo implicado la actividad inventiva, la innovación y que culminó también con un producto como es esta máscara de buzo que estaba equipada con un filtro EPA que fue desarrollada en colaboración con el Instituto Nacional de la Nutrición Salvador Subirán y que fue diseñada fundamentalmente para aquel personal médico que estaba en el interior de las salas que daban atención a pacientes con COVID-19 y que fue muy bien aceptada por el personal de salud que les ofrecía un perfil de seguridad bastante adecuado. También probablemente el doctor Domínguez Charit que fue un usuario o es un usuario de asismo de este desarrollo pueda comentar algo al respecto durante su presentación. Cosas más cotidianas como este sistema de monitoreo para el lavado de manos también del personal de salud en las entidades unidades hospitalarias que en su momento pues es y seguirá siendo muy útil sobre todo para cumplir con estas metas de seguridad de los pacientes. Dos desarrollos adicionales que nos llenaron de mucho orgullo uno de ellos en donde el doctor Domínguez Charit fue protagonista fue alguien que impulsó mucho este desarrollo y fue la creación y el desarrollo de un ventilador mecánico para asistir a los pacientes con COVID-19 en una etapa avanzada fue un desarrollo que culminó de una manera bastante positiva al poder efectuarse el proceso de transferencia de la tecnología y de hecho fue el primer el primer ventilador para la asistencia de pacientes con COVID-19 que alcanzó cumplir con todos los aspectos regulatorios para poder ser utilizado clínicamente en los pacientes con COVID-19 y también otro de los desarrollos que también se llevó a cabo en colaboración con la industria farmacéutica y cuyo impulsor y desarrollador el doctor Servando Cardona probablemente también nos hable más en profundidad del mismo que consistió en el desarrollo de anticuerpos de fragmentos de anticuerpos dirigidos contra el SARS-CoV-2 pero de origen equino estoy seguro que el doctor Cardona se va a dar tiempo de escribirnos aunque sea brevemente este desarrollo la siguiente por favor y en relación a la segunda iniciativa que es muy importante porque tenemos que pensar en cuál va a ser el estatus de la investigación en la etapa post-COVID es decir muchas circunstancias van a cambiar no solamente en México sino que en el resto del mundo y tiene que ver mucho con relación a hacer que perduren estas actividades de investigación dentro de un centro académico en salud como lo es TEC Salud y así se desarrollaron estrategias pensando en qué vamos a hacer una vez que esta pandemia esté controlada y básicamente algunas de las de las estrategias definidas y ya implementadas fue la definición de las los principales áreas de interés en el área de investigación de la institución los recursos son pocos el capital humano no es muy abundante queremos tener un impacto un impacto significativo y por eso no quiere decir que nos vamos a acotar a estas áreas de interés en relación a la investigación pero si las vamos a privilegiar y esas áreas van a ser apoyadas por la institución en la medida de lo que sea posible tenemos que encontrar alternativas de financiamiento para la investigación tenemos que encontrar estas alternativas dentro de la colaboración internacional y acercarnos a la industria y no depender en buena medida de los fondos gubernamentales algo bien importante y que es es una consigna institucional es privilegiar lo que es la investigación traslacional y la investigación interdisciplinaria queremos tener un impacto importante al implementar innovación o estos modelos de innovación de tecnología para poder llevar a cabo no solamente la generación de conocimiento sino que poder obtener dentro de los resultados lo que son procesos que son productos y dentro de lo mismo algo de propiedad intelectual y algo muy importante es que queremos promover el inicio de empresas tanto de investigadores tanto estudiantes como profesores que puedan desarrollar estas ideas puedan implementar estos modelos de gestión de tecnología innovación y finalmente culminar con la generación de una empresa que tiene repercusiones más allá de la aportación del conocimiento la siguiente y finalmente voy a concluir con esta con esta filmina haciendo un resumen de cuáles cuáles son los objetivos al mediano y largo plazo de la institución en relación a la reacción que se ha tenido y sigue teniendo con la pandemia COVID-19 básicamente nuestra institución está comprometida a seguir contribuyendo con la lucha en contra del COVID-19 hay que reconocer que esta pandemia COVID-19 nos forzó a diseñar nuevas estrategias para generar respuestas rápidas basadas en investigación y responder a un estímulo que tuvimos tan significativamente como este y adicionalmente tenemos que desarrollar estrategias que permitan poder seguir teniendo una participación importante en el ámbito de la investigación en la etapa pospandemia COVID-19 agradezco mucho su atención y cedo la palabra al doctor Marco Rito Arturo de verdad gracias creo que has dado un panorama general de cómo el TEC cómo la institución respondió a este evento de la pandemia pero lo que más me gustó es cómo describiste desde la parte de investigación hasta la parte de innovación que creo que es fundamental mencionando varios casos que seguramente Memo y Servando van a tener oportunidad de ampliar una pregunta rápida me voy a tomar el privilegio por ser el moderador Arturo el reto más grande que crees que enfrentó la institución recursos talento respuesta rápida cuál crees tú que haya sido el reto o los retos más duros que haya apuntado creo que el reto más importante y oportuno fue la toma de decisiones en el más bien el reto más grande fue el tomar las decisiones con el suficiente sustento para ser oportunos y pertinentes es decir como lo describí en la presentación pues no nos esperamos a que en México se declarara la fase 2 de la pandemia o de la epidemia en aquel entonces este de manera muy oportuna se visualizó cuáles eran los riesgos potenciales que pudieran afectar y ya no hablo solamente de las acciones de investigación sino que también todo lo que conlleva una actividad académica institucional y se fue más allá ¿no? ¿cómo va a repercutir en nuestra comunidad? ¿cómo va a repercutir en nuestro país? y se tomó la decisión de enfocar todas aquellas capacidades toda aquella infraestructura equipamiento y capital humano dedicado a investigación y enfocarlo en lo que es COVID-19 yo creo que tomar esas decisiones no es fácil recordar que TEC de Monterrey fue la primera institución que dijo esto es algo serio voy a tomar medidas pertinentes en relación a los eventos presenciales etcétera y fue así como todo este capital humano apoyado por la institución con una respuesta adecuada de la sociedad de la industria pudo realizar proyectos culminarlos y tener un impacto importante en la sociedad que es lo que estamos viendo hoy en día y de hecho no ha concluido los trabajos que se iniciaron en aquel entonces no estamos está pendiente por ver algunos de estos desarrollos que tendrán una repercusión importante gracias Arturo mira Arturo llega una pregunta la voy a lanzar y ya tú me dirás si la atiendes o la pasamos al panel pero no quiero perder la oportunidad de hacerla dice ¿hay algún perfil en genética o alimentación de las personas que resultan no sintomáticas? no soy experto en el área sí yo sí prefiero pasar la respuesta a alguien con más experiencia muy bien pues la dejamos para la parte de los paneles Arturo otra vez gracias te invito a que nos acompañes a la sesión de preguntas y respuestas al final me voy a permitir ahora darle la oportunidad de compartir con nosotros las ideas al doctor Guillermo Domínguez Cheri Memo de verdad para mí es un enorme gusto tenerte en este evento y pues adelante el piso es tuyo Memo creo que tienes tu micrófono en silencio listo adelante si ven pantalla va si quizás ponla en modo de presentación Memo y ya se ve completo ok déjeme un momento ahorita si claro Memo nos va a compartir la experiencia con alguno de los proyectos uno de los proyectos que el doctor Arturo Santos mencionó y creo que es importante que nos dé información específica de todo lo que involucró el desarrollo de de un ventilador Memo ya tenemos ahí adelante bien muchas gracias doctor Rito por la invitación doctor Valdez a todos los coordinadores y organizadores que realmente se aprecia esta parte de poder participar en este foro internacional y bueno básicamente les platicaré un poco el contexto único en el que yo me encuentro en el cual es una cuestión sumamente confortante para mí me da muchas satisfacciones en que tenemos estoy ubicado en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas en Ciudad Salvador Submirán y que además como lo han visto soy parte del Tecnólogo Monterrey como decano regional de la Ciudad de México esto nos da una particularidad aquí en la Ciudad de México y de hecho como universidad nos da una particularidad esta relación con los institutos nacionales entonces específicamente nutrición compartimos profesores médicos del staff y entonces esta simbiosis nos va generando en el día al día sin ser un hospital propiamente como los que tenemos en Monterrey de Tech Salud es un hospital que se comporta muy unido al al tecnológico al tecnológico Monterrey al igual que los otros el INER el perinato psiquiatría cardiología en fin pero esta es una relación quizá más fuerte entonces tenemos un trabajo en conjunto en las áreas que nos interesan comunes como afines como instituciones de educación y de ecuaciones de salud bueno la educación la asistencia investigación y creo que en esta pandemia tuvimos una oportunidad única de poder interactuar en en estas tres áreas la educación voy a tocar rápidamente porque es algo que por esta simbiosis creo que se hace única es una educación del personal de asistencia que hicimos en nutrición con muchos de nuestros profesores del tecnológico ubicados acá reubicación del personal teníamos que entrenarlos porque no estaban haciendo habitualmente estas áreas estas asistencias críticas de otras especialidades cirujanos dermatólogos que estaban involucrándose y que teníamos que enseñarles cómo conducir una crítica y al igual que las nuevas contrataciones pero muy importantemente sobre todo en cómo protegernos hemos sabido la gran mortalidad que existe específicamente en este país en el personal de salud bueno teníamos que educarlos en todo pero empezando muy estrictamente cómo protegernos cómo usar el equipo de protección personal en una forma consciente y sobre todo protectora y esto también obviamente a los estudiantes que si bien como lo comentó Arturo fuimos los primeros en llamar la atención en tomar medidas y una de las medidas fue suspender clases retirar a nuestros estudiantes de los hospitales bueno también tuvimos aquellos que querían voluntariamente enseñarlos y los llevando de la mano de cómo protegerse y una vez que decidimos reingresar a los hospitales porque es algo imprescindible para la educación bueno pues también se hizo un curso a nivel nacional con unos resultados exitosos listos incluso que se van a publicar esta experiencia ya se realizó un artículo de difusión en caso por el doctor Valdés y los directores de clínicas donde a los alumnos de nutrición de biociencias y de medicina y médico cirujano se les enseñó cómo protegerse en nuestros laboratorios de simulación hicimos un currículo múnico se unificó y esto creo que es una gran experiencia en la parte de educación pero también hicimos educación del personal para asistencia de extramuros y esto fue para otras instituciones nacionales salud como es el seguro social el departamento de la Secretaría de Salud del gobierno de la Ciudad de México de los diferentes estados e incluso en una gran iniciativa que se llama Juntos por la Salud donde esta enseñanza por plataformas digitales también encabezado por la Escuela de Medicina y algunas instituciones que lo voy a decir con todo orgullo BBVA nos brindó un gran apoyo mencionaba al principio en el video donde hablaba el doctor Juan Omar como muchos se acercaron a donar bueno BBVA hizo varios grupos en cada uno de los lugares donde estaba el tecnológico y seleccionaron un hospital para donar una gran cantidad de insumos principalmente equipo de producción personal que aunque uno parecía que es exagerado aún a estas alturas sin ver hasta dónde vamos a llegar todavía esto ha sido de gran ayuda y gracias a eso en nutrición tenemos una gran cantidad de equipo que nos ha permitido incluso donar más allá entonces todo esto lo hicimos en educación y alguna de las cosas de las que estamos muy orgullosos es esta parte donde involucró a través de la Secretaría de Salud de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de las diferentes Secretarías de Estatales la educación en las diferentes fases para ir adiestrando a todo el personal que no tenía la capacidad para manejar pacientes críticos así que han sido cuatro fases una virtual después seguimos apoyados en una plataforma con los programas de Canadá del equipo de preparación para pandemias y así hemos seguido con la fase 3 donde rotan los médicos que requieren generales y residentes en las áreas del Instituto de la Universidad de la Universidad de la Universidad y del centro de COVID-19 temporal llamado Centro Banamex y igual en esta última fase hemos hecho un diplomado virtual y presencial para que se beneficien todos los médicos que están enfrentando pacientes con COVID y que es difícil manejar estos son un poco de los contenidos que estamos utilizando y que además siguen siendo muy actuales y continuamente se están actualizando entonces esta parte nos ha ayudado en la parte de ligar la educación con la asistencia y la investigación y hablando un poco ya nos daba una introducción el doctor Marco Rito y el doctor Santos del equipamiento ¿qué es importante el equipamiento? bueno pues hablando del sesgo de mi área de terapia intensiva bueno pues quizá las camas que aunque uno pareciera que es algo obvio bueno a veces no había camas suficientes de hospital sobre todo que estamos hablando de reconversión hospitalaria ventiladores y monitores en ventiladores esto era un punto único dado que sabíamos que había un gran problema de los ventiladores y necesitábamos buscar dónde íbamos a tener suficientes ventiladores por el número de pacientes que iban a requerir conciencia respiratoria así que esto es la que uno normalmente busca en situaciones de pandemia reserva ventiladores los que tienen guardados que aunque uno parezca que es basura algunos incluso de hace dos tres décadas siguen utilizándose máquinas de extensión ventiladores en reta y opciones alternativas sin embargo pasó que a nivel mundial todo mundo necesitaba ventiladores y había no existían en el mercado estábamos formados en una gran fila de los mercados de las industrias y obviamente como es de imaginar como ya supimos en las fases iniciales estaba China y Europa y obviamente Estados Unidos salieron a comprar una gran cantidad de ventiladores y nosotros no alcanzamos como país a comprarlos fue entonces cuando vimos por ejemplo lo que compró Estados Unidos fueron 200 mil ventiladores acabó con el mercado en América y bueno por lo que nos dimos a la tarea fue de dado que se habían lanzado incluso algunos proyectos auspiciados por el MIT que eran ventiladores eran ventiladores basados en estas bolsas de restricción llamadas Zambú y bueno por nuestra relación con nutrición con la Secretaría de Salud se nos pidió la asesoría para estos ventiladores estando en esas lo que hicimos fue nosotros también ingresar como parte de nutrición como parte del tecnológico a diseñar un ventilador mexicano y esto fue muy fácil relativamente y lo voy a decir fácil entre comillas porque fue el producto de un gran equipo de ingenieros biomédicos de ingenieros tecnológicos mecatrónicos que empezamos a pensar y lo que usamos fue en este ventilador que ustedes ven es un ventilador hecho en Harvard en algún momento asociado por el MIT y es un ventilador que trata de 40 años donde básicamente es un émbolo y que se usa en todos los laboratorios de cirugía experimental para estudios en animales de experimentación para mantenerlos anestesiados y bueno a raíz de este sistema de un émbolo desarrollamos este primer ventilador en un tiempo récord les digo fue una gran cooperación de las diferentes universidades tecnológico también hubo aportaciones del politécnico de la universidad y la industria privada tuvimos donativos muchos de estos donantes relacionados con el tecnológico Monterrey y sacamos en un tiempo de 3 a 4 semanas este primer ventilador que era funcional muy limitado pero que era funcional y era seguro y nos permitía en situaciones de urgencia poderlo utilizar posteriormente evolucionamos y tratamos de poner lo mínimo indispensable de acuerdo este lo tenía de acuerdo a la normativa internacional de acuerdo a las normas que hacían el gobierno británico y el gobierno estadounidense para ventiladores de seguridad y fuimos después una vez que sacamos y que resolvimos esta urgencia seguimos con el desarrollo de un nuevo ventilador que dio por resultado este ventilador llamado BSC Z20 que era la segunda versión donde ya tiene mucho más modos de ventilación y donde podíamos ponerlo en una forma distribuirlo en una forma mucho más amplia en el país gracias a donativos de diferentes industrias como fue FEMSAF COPEL y gracias al apoyo de las secretarías de la Asociación Exterior y Secretaría de Salud logramos que se distribuyeran estos ventiladores a 800 aproximadamente en el mercado este era un poco el panorama de cómo lo hicimos para probarlo porque había muchos requerimientos del sector salud de COFEPIS de cómo demostrar que funcionaban y lo que hicimos fue este gran trabajo en equipo en forma simultánea probamos los diferentes ventiladores comparándolos con ventiladores de marca para que pudiéramos demostrar que no existía inferioridad de nuestro ventilador y sobre todo que no existía un daño asociado a ventilación mecánica que era el gran temor y que podríamos utilizarlo de una forma rutinaria en la paciente terapia intensiva hicimos un protocolo preclínico modelo porcino normalmente en ya una gran cantidad de países europeos no existe esta fase sin embargo por requerimientos de las autoridades regulatorias dentro del país lo hicimos y lo que hicimos fue tratar de limitar el número de sujetos que teníamos que sacrificar pensamos que no era necesario sacrificar lo que existían de los protocolos incluso en el país que nos exigían aproximadamente hacer pruebas en 150 modelos porcino lo cual era inimaginable interminable muy costoso y no íbamos a poner en el ventilador para utilizarlo en los pacientes lo que hicimos fue validarlo con lo que había en la literatura lo probamos y lo que limitamos fue tener un grupo control con tres sujetos y tres por cada modo de ventilación de tal forma que hicimos todo esto pasando por un modelo de pulmón digital para poderlos hacer y poder demostrar que no había inferioridad ¿qué es lo que causaba el BILI? bueno pues una presión excesiva lo pudimos demostrar basándonos en los cálculos de muestras de acuerdo a lo que existía publicado por cierto ya hace 20 años no había nuevo no había actualización de estos y finalmente lo que hicimos fue este modelo con tres modelos porcino por ventilador para después calcular nuestra muestra y ver cómo se comportaba de tal forma que nuestro ventilador no fue inferior al demostrar todos los modos que valoramos y fue estos disminuyendo lo imagínense ocho modos de ventilación por 20 condiciones distintas donde tenían que estar similar al ventilador que ya existía en el mercado los resultados los resultados fueron muy similares en los dos modelos como ustedes los ven el ventilador 1, 2 y 3 eran los ventiladores del mercado 5, 6 y 7 ya eran nuestro primer modo ventilador y vemos cómo no había una gran diferencia en cuanto a los valores y a las deviaciones estándar que seguíamos en estos modos de ventilación al final lo que queríamos era demostrar el daño al velar difuso y lo que vemos si ven vemos los casos 1, 2, 3 que era el ventilador el ventilador a comparar es decir el ventilador que ya lleva en el mercado más de 10 años y que ha sido probado por Conexia en muchas partes y estos eran nuestros modelos y vemos cómo no había un daño al velar mayor de 25% que esto era esperable por la misma condición de cualquier daño pulmonar esto se logró el ventilador se ha distribuido en muchos estados del país recuerdo Saltillo Durango Zacatecas Mérida que lo cual ha permitido que esta disminución del mismo de ventiladores pueda ser subsanada sin embargo creo que tenemos una gran labor por delante todavía ya que ahora que tienen muchos ventiladores el ejemplo de este encabezado que salió hace 15 días en el New York Times ahora ya existen muchos ventiladores puesto que Estados Unidos los acaparó sin embargo seguimos teniendo el principal problema que no tenemos especialistas para operar los sellos y es por eso que mencionaba yo al principio de la charla como lo importante la educación para ligarla con la investigación entonces tenemos esa esa gran reto tenemos este esto que a mí me gusta reproducir este video que lo vemos en muchas partes que se ha descubierto como el trabajo en equipo puede llegar a resultados inimaginables y es como nosotros hemos actuado y creo que tenemos que seguir actuando dentro del tecnológico fortaleciendo nuestras alianzas a nivel internacional y nacional para poder seguir con estos logros muchas gracias Guillermo mil gracias creo que utilizaste un ejemplo particular de la respuesta de la institución para mostrar realmente como para tener impacto no solo en la generación de conocimiento sino en la innovación el trabajo en equipo multidisciplinario multi institución es fundamental creo yo que ese es el punto al que debemos de movernos y romper las barreras entre ingenieros ingenieros y médicos y otra vez también ir más allá fuera de la institución Guillermo te agradezco la presentación voy a dar paso a la tercera presentación para generar un poquito más de tiempo en nuestro panel de preguntas y respuestas para mí también lo debo decir es me da mucho gusto presentar al doctor Servando Cardona director de investigación clínica de TecSalud Servando creo que ha sido de los que ha estado ahí en el de batalla de esta investigación pero como le hemos platicado Servando y yo pues esto ha representado un reto pero también una oportunidad y Arturo dio un panorama en general y se ha tocado alguno de los que Servando tendrá oportunidades de ampliar Servando adelante y otra vez gracias por aceptar la invitación Muchas muchas gracias a todos muchas gracias a los organizadores doctor Marco Rito un honor participar con ustedes en esta mañana a mí me toca o voy a compartirles un tema que me parece muy importante que es la implementación de la innovación al estar yo en la posición de director nacional de investigación clínica muchos de estos procesos o ideas tienen que ser adoptados para implementarse y en ese tenor les voy a platicar un poco de la historia de lo que vimos en TechSalud que yo creo que es la parte más importante el poder implementar las ideas que se tengan de nada sirve una buena idea si no se puede implementar adecuadamente con seguridad y con calidad revisé un poco la literatura sobre cómo implementar la innovación y es algo que sin querer nosotros en TechSalud lo hicimos la verdad es que yo no había leído este manual antes de empezar la pandemia había demasiadas compromisos previos pero leyendo esto dije wow es exactamente lo que hicimos lo que recomiendan siempre para implementar la innovación es tener una visibilidad de la innovación en la estrategia de la empresa que obviamente TechSalud al ser un hospital escuela o centro académico con investigación tiene esa visión y ese objetivo tiene un liderazgo de líderes y sus directivos a través del doctor Torre y todo el consejo directivo que representó también comunicamos la innovación hacia adentro y fuera de TechSalud que fue algo muy importante no solamente hacia los colaboradores todos los cambios que se estaban haciendo sino también reflejarlo en forma externa hacia afuera había un área responsable que ahí donde nos permitieron colaborar con todo este equipo maravilloso que era facilitar la innovación la implementación generar un proceso transparente que ya la investigación clínica como tal lo tiene ya que tiene varios procesos regulatorios y de diseño que tienen que llevarse a cabo antes de implementarla y ahora sí la parte operativa que es la implementación del modelo de innovación repito la pandemia simplemente nos hizo nos dio la oportunidad de generar un cambio drástico porque esta enfermedad no estaba en México antes de marzo fue desgraciadamente el 11 de marzo del 2020 cuando el director general de la de la Organización Mundial de la Salud dijo que el coronavirus ya era una pandemia eso era el 11 de marzo y para el 12 de marzo ya habíamos revisado si teníamos la infraestructura dentro de TechSalud y la verdad es que no se tenía pero había un laboratorio en la escuela de medicina que pudo generar el primer reporte el día 12 de marzo un día después de que había sido decretada la pandemia en todo el mundo por la Organización de las Naciones Unidas se pudo hacer el primer test COVID en TechSalud ese es un gran avance y parece una cosa sencilla y hoy en día ya casi a seis meses de la pandemia ocho le decimos ah una prueba de PCR es muy sencilla bueno esa implementación se hizo en tan solo un día y obviamente pasamos por serios apuros desde saber cómo le íbamos a reportar que el INDRE tenía que validarnos esa prueba tendríamos que decir que el estudio realizado era a través de investigación ya que en ese momento aún no estaba validada ni siquiera el INDRE nos había dado formas de referencia para hacerlo y sin embargo en TechSalud lo pudimos conseguir gracias a ese talento humano con el cual se cuenta el doctor Manuel Treviño el doctor Gerardo García y posteriormente la doctora Rocío Ortiz hicieron el favor de compartir ese talento ese conocimiento esas pruebas moleculares que ellos corrían desde hace hace años para poder dar una prueba con certeza diagnóstica lo suficientemente alta para que fuera con un impacto clínico verdadero estamos hablando de un día de reacción después de eso de que se generó la pandemia vemos que hubo la necesidad de tratar pacientes y con este ejemplo número dos quiero hablarles un poco de lo que pasó esto fue el diagnóstico además de la prueba PCR que fue algo muy sencillo que hicimos ahorita lo vemos sencillo pero en su momento fue muy complicado tratamos de implementar otras pruebas diagnósticas tales como termografía por ejemplo la cual se está llevando dentro a cabo hoy en día en TechSalud no voy a hablar mucho de eso solamente les quiero hablar de la implementación de lo que nos costó vimos que no había ningún tratamiento efectivo para el COVID y lo único que teníamos eran referencias de hace 100 años o de hace 10 años en el caso del ébola donde existían referencias de que el virus podía ser tratado con el plasma convalesciente de personas que ya tenían anticuerpos en su sangre esa era la única referencia que teníamos y bueno vimos si contábamos con la infraestructura que en el banco de sangre dentro del del TechSalud teníamos seis equipos para hacerla a feria si necesaria y teníamos el talento humano sí teníamos al doctor Carlos Díaz Lachea que es el jefe del banco de sangre al doctor Michel Martínez y aún que es el infectólogo y a la doctora Rocío Ortiz que es la parte básica precisamente para implementar esta estructura una vez que vimos que contábamos con infraestructura y con el talento humano ahora sí nos dimos a la tarea de regularlo creando un protocolo de investigación clínica que hoy en día está registrado en Clinical Trial y buscamos fondeo que también fue muy importante tenerlo el fondeo a través de Santander eso tuvimos que establecer un proceso precisamente para ver qué sujetos eran las personas que podían donar el plasma ¿verdad? y fue un proceso bastante complejo eso nos tocó hacerlo en la parte clínica con los requerimientos de calidad que nos exigía la norma oficial mexicana no fue sencillo poder reconocer a esas personas al cuánto tiempo después de que hayan padecido la infección cómo demostrar que habían tenido infección previamente el tipo de sangre qué volumen le íbamos a poner a cada paciente que tuviera COVID cuántas veces se le iba a repetir cómo íbamos a medir los anticuerpos que tenía ese plasma convalesciente fueron preguntas que en ese momento no teníamos respuesta y sin embargo tuvimos que implementar ese proceso ¿verdad? y hoy en día tenemos ya más de 600 entrevistas telefónicas de pacientes donadores vimos lo que pasó en la ciudad la ciudadanía se volcó para ayudar los que habían tenido COVID y donar ese plasma ¿verdad? para poder beneficiar a 296 pacientes tratados hasta el momento aquí es donde la investigación clínica definitivamente hace un modelo de implementación y hoy en día ya el banco de sangre es un proceso que lleva hoy por hoy al 100% nosotros solamente implementamos los primeros 100 pacientes vimos los flujos vimos la infraestructura vimos el talento humano y fue como se piso se pudo usar es un buen ejemplo de implementación y aquí les voy a poner el tercer ejemplo de implementación en estos que me queda de plática y es precisamente el de las vacunas sabemos que en el mundo hay ideas que se generan en los laboratorios y bueno hay más de 90 o a veces se manejan hasta 130 vacunas que empezaron esta carrera por tratar de generar la vacuna o las vacunas en las que se fueran a tratar esta pandemia y tenemos cuando hablamos de vacunas pensamos que todas son iguales y por eso quiero hacer énfasis en que hay diferentes tipos de vacunas con diferentes características y no debemos de confundirnos pensando que todas las vacunas son iguales no son iguales hay virus hay vacunas que son de virus inactivados o de virus débiles hay vacunas que utilizan vectores virales para poderse introducir al cuerpo y hay vacunas que se hacen a partir con biotecnología que es generar una secuencia de aminoácidos ya sea de RNA o DNA y que se ponen dentro de una cápsula de lípido y hay vacunas que se generan a partir de que son basadas en proteínas o fragmentos del virus que son las que sirven para inocular a la persona todo esto con el fin de despertar la respuesta inmune y tienen diferentes formas de cuidar el tipo de estas vacunas no voy a profundizar mucho pero todos conocemos esta noticia donde evalúan comprar evalúan comprar vacunas de Pfizer por falta de red de frío donde en forma reciente nos acabamos de dar cuenta que algunas de las vacunas que se están produciendo en el mundo requerían de una cadena de frío y que todo el mundo daba por hecho de que existían eso es implementación y es la gran diferencia que existe quizá en cuál va a ser la vacuna que va a poder comercializarse más cuál va a haber el acceso a la gran población del mundo donde no existe estas cadenas de frío de tal forma que las vacunas más avanzadas que están ahorita hay dos vacunas de Pfizer de RNA otra de Moderna de RNA que requieren temperaturas muy bajas para poder ser cuidadas hay otras que tienen son vectores virales o subunidades proteicas que no requieren esta cadena de frío extrema para poderse conservar obviamente usar vectores virales tiene algunos riesgos diferentes a usar vacunas hechas con biotecnología de RNA y ahí es donde tenemos siempre que ponen en la balanza el riesgo contra el beneficio de montar sobre un virus preexistente otro virus más que nos puede dar por ejemplo una mielitis transversa estos son los pequeños detalles que cuando se concibe en el laboratorio tenemos que ver más allá al momento de la implementación para poder hacer que nuestra idea sea exitosa y por eso siempre el impacto clínico no lo podemos dejar por un lado parece algo claro pero muchas veces el mundo nos da un buen ejemplo de que no siempre está claro cómo se va a implementar la vacuna le voy a poner un ejemplo lo mismo de una vacuna que nosotros en texalud vamos a correr que se llama curva requiere una cadena de frío extremo donde se debe de almacenar a menos 60 grados se debe de descongelar por 15 minutos a temperatura ambiente luego se diluye una vez que la vacuna está diluida ya no se puede preservar por un mes o dos meses solamente se puede usar después de 16 horas y una vez que ese vial que contiene multidosis que también hay que pensar en esos viales de vidrio para producción mundial cuando hablamos de miles de millones de dosis se tiene que cargar sobre una ampolleta sobre una jeringa cuya estabilidad solamente es de dos horas bueno eso es solamente una parte de todo lo que es el protocolo porque no es solamente preparar la vacuna sino es todo esto que le estoy mostrando ahora es realmente armar un engranaje complicado como si fuera un roloj cucú alemán donde hay múltiples engranes que tienen que funcionar todos al mismo tiempo y en forma sincronizada para poder hacer que este protocolo que requiere dos mil quinientos a tres mil pacientes en un mes funcione y va desde el registro y signos vitales evaluación médica consentimiento informado grupal las tomas de muestra de sangre que se requieren para el protocolo el producto de investigación con la cadena de frío y la observación posterior y este es un ejemplo de cómo tenemos que cronometrear cada cosa la historia clínica nos va a llevar 20 minutos la exploración física 8 los criterios de inclusión 4 etcétera todo eso nos va a tomar 47 minutos en consultorio obviamente un hospital no está preparado para tratar sujetos sanos está preparado para tratar sujetos enfermos entonces si lo cronometriamos todo esto tan solo en un consultorio vamos a tener que un sujeto nos va a llevar aproximadamente dos horas tenerlo en lo que hacemos el registro signos vitales el consentimiento informado la consulta y la observación son dos horas que tiene que estar dentro de TechSalud tenemos ocho consultorios es lo que vamos a poner con dos turnos y vamos a hacer las siguientes consideraciones son seis sujetos por consultorio por turno nos va a llevar ocho horas ocho consultorios son igual a 48 sujetos en el turno de la mañana por dos turnos serían 96 sujetos al día los que pudiéramos incluir en este protocolo con esta capacidad que tenemos hoy en día de tan solo ocho consultorios por seis días a la semana trabajando de lunes a sábado son 576 personas que pueden enrolarse en este protocolo de investigación a las vacunas esa es nuestra capacidad por cuatro semanas que son 576 sujetos son dos mil trescientos cuatro sujetos reclutados en 28 días para poder en el día 29 empezar con la segunda dosis que requiere este protocolo todos los sujetos tienen que volver a pasar por este mismo ciclo con una segunda dosis y todavía existe la sugerencia de aumentar no vamos a aumentarlo en vez de dos mil trescientos a tres mil quinientos entonces esto es donde tenemos que realmente ver la implementación el gran impacto que tiene y lo que hemos hecho en TEC Salud gracias a Dios es como lo implementamos pues les repito es a través de una infraestructura extraordinaria que tiene donde usamos principalmente los hospitales y se hicieron cambios el talento humano que ya lo tenía TEC Salud la regulación el fondeo y quiero compartirle esas fotos una es del equipo humano y la otra de liderazgo del doctor Torre apareció en una de las mañaneras a mí me dio mucho gusto verlo pero eso es importante cuando quieres transformar un sistema es ver gente comprometida con el sistema que está haciéndolo más y que tiene un impacto no solamente hacia adentro sino un impacto nacional y en el mundo para tratar de mejorar la salud con eso acabo mi plática muchas gracias servando muchas muchas gracias creo que lo que nos muestra refleja lo que los conferencistas anteriores han estado mostrando repito la frase o la respuesta de Arturo el reto fundamental fue la toma de decisiones la toma de decisiones a tiempo creo que en la parte de investigación clínica tú has mostrado el reflejo de eso el cómo anticiparse a esta toma de decisiones creo que de los protocolos que has descrito todos son muy valiosos confirman lo que mencionamos al inicio de que esto de la innovación nos coloca más cerca del impacto en la sociedad y quizás el protocolo una parte de innovación más evidente es la cuestión de vacuna la gente pregunta y por aquí hay algunas que voy a dejar hacia el final pero quisiera adelantarme tú has descrito un protocolo que se iniciará en breve los tiempos Servando que nos puedes comentar de los tiempos que la gente pregunta cuando estará lista la vacuna creo que aquí soy portavoz al menos de dos o tres ya describiste y creo que efectivamente es un reto enorme la implementación en mil dos mil tres mil pacientes excelente la descripción del protocolo ¿qué pasa después? Gracias por la pregunta eso es lo que ha modificado la forma de ver las cosas si ven después de esta noticia vieron que Pfizer también se apresuró a comprar toda la producción que había de hielo seco que existía en Estados Unidos y lo acapara el mismo ejemplo que ponía el doctor Domínguez Cherit donde acaparan los ventiladores porque se dieron cuenta que era necesario modificar una conducta realmente estas vacunas que están en la carrera verdad todavía falta que demuestren y que lleguen a la fase final pero se espera que en diciembre el 12 de diciembre de este año en Estados Unidos se apruebe el uso emergente de la vacuna de Pfizer el aprobarse el uso emergente quiere decir que debido a la pandemia y a la gran mortalidad que hay se puede aprobar no quiere decir que se haya acabado de investigar en esa vacuna sino que es una solución inmediata que la regulación está permitiendo que se dé pero no pensemos que ese día con lo que les describo ahorita se les va a aplicar a los 300 millones de habitantes de Estados Unidos la vacuna de Pfizer es una cadena de frío extremo que requiere la preparación y que requiere los cuidados necesarios para poder hacer que llegue a cada punto de venta pues requiere también además de la cadena de frío la preparación no se puede enviar preparada se tiene que preparar en el punto eso es a lo que vamos y es aún así con este protocolo yo les mencionaba metiendo 100 pacientes al día nos lleva 16 horas hacerlo como lo estábamos haciendo si a partir del 12 de diciembre tenemos la primer vacuna como uso emergente en Estados Unidos yo creo que para México en el mejor de los casos porque primero hay que priorizar ¿no? ¿a quién priorizarías? personal de salud personas que están más expuestas personas mayores a la vacuna que creo que así como se va a hacer vamos a considerar que en México probablemente tengamos la vacuna para el verano y podamos volver a los besos y abrazos que tantos nos han llamado a nuestra sociedad finalmente que hacen falta pero yo espero que para el próximo año verano ya podamos tener más información vamos a estar ya mayor inmunizados pero todavía no se va a acabar esto va a seguir por un buen rato hasta el 2022 creo yo porque no todos son candidatos a la vacuna muchas gracias Servando vamos a tener oportunidad al final en el panel de de emplear los comentarios de todos los ponentes voy a pasar al cuarto conferencista para mí realmente es un placer doy las gracias de hecho por al doctor Rafael Lozano por aceptar la invitación y pues creo que sin mayor preámbulo doctor Lozano le cedo el escenario y otra vez gracias muchas gracias doctor Marco Rito por la invitación también agradezco al doctor Jorge Valdés su amable invitación les mando un saludo desde Seattle yo no tengo la parte de atrás de Tech yo tengo mis sombreros la foto de mi nieto y voy a hacer el share screen con ustedes para poder este hacer la la presentación ah caramba nada más que ya no sé adelante doctor si quiere intentarlo y de no ser posible acá tenemos su presentación y la la mostramos usted nos dice si lo que pasa es que no la no la puedo no la puedo ver mejor este si la si la proyectan y yo les voy diciendo la que sí claro que sí ya está ahí y bueno listo bueno muchísimas gracias doctor marco rito muy bien tuve oportunidad de escuchar las presentaciones anteriores y mi presentación tiene tres diferencias primero no usé el formato prefiero usar el formato de la universidad donde yo trabajo la universidad de Washington yo soy profesor de ciencias de la medición en salud del instituto para la métrica y medición de la salud y me encuentro muy motivado de poder compartir con ustedes algunas ideas sobre lo que yo le llamé los retos para el acceso a datos críticos más que una visión molecular o o de investigación clínica es una visión poblacional donde estoy viendo más bien cómo accesamos a la información la que sigue por favor para los que no me conocen yo llevo 35 años trabajando con números con datos con sistemas de información y siempre les digo a mis alumnos que si saben cuál es el trabajo social acumulado que hay detrás de la producción de una base de datos y ahí les pongo algunos ejemplos pongan la que sigue por favor y ustedes pueden ver que atrás de cada una de las cosas que hace el ser humano hay mucho trabajo social acumulado las pirámides de Egipto hay un cálculo de 3 mil años persona las pirámides de Teotihuacán 2 millones perdón 3 millones años persona 2 millones en Teotihuacán la catedral de Colonia son no sé cuántas generaciones 632 años la de México 240 años mi mensaje es tenemos que respetar el trabajo acumulado atrás de una base de datos y por lo mismo tenemos que mostrar humildad por el conocimiento que pertenece a esa base y por supuesto no seguir el ejemplo de los colonialistas de construir tu templo encima de los otros para decir que tus datos son mejores la que sigue por favor como les dije voy a hablar de una serie de retos y mi primer el primer reto que les quiero presentar es en innovación hay que abrir la mente que quede claro que vivimos en la era del dataismo este término es legítimo en español y se representa por la filosofía en la que el dato es el rey y el algoritmo es quien gobierna y quiero que esto quede muy claro porque es el algoritmo el que está dirigiendo muchas de nuestras decisiones para David Brooks un periodista del New York Times que es una filosofía emergente para Visi Chan Visi Han perdón un filósofo de Corea del Sur que vive en Alemania establece que el dataismo si me pasa la que sigue todo en el dataismo todo se ha de convertir en datos e información una especie de totalitarismo digital y Yuval Harari un genio que ha escrito libros muy contundentes y les muy recomendables en su libro Homo Deus establece que el universo es un flujo de datos y el valor de cualquier fenómeno o entidad está determinado por su contribución de hecho para él hay dos algoritmos vigentes en este momento el algoritmo biológico que es sobre el cual el cuerpo humano regularmente está funcionando y el algoritmo computacional que ha sido generado en esta segunda ilustración representada por Bicihan como la revolución de los datos la que sigue por favor el segundo reto es uniformar criterios cuando hablamos de datos podemos utilizar una definición genérica del Royal Society o podemos referirnos específicamente a los datos estadísticos como aquello que está representando la propiedad sustentiva sustantiva de un objeto pero que por supuesto no nos proporciona ningún juicio es algo que está ahí puesto es muy importante distinguir los datos estructurados que son los que obtenemos de los sistemas de información y los datos no estructurados que es justamente lo que se capta en las redes sociales ahí les pongo las fuentes de datos las clásicas que recolectan las interacciones entre los individuos con el sistema de salud y la nube de datos que es la que se recolectan las interacciones que tenemos en las redes sociales el criterio también es saber cuando hablamos de información que estamos hablando de un conjunto organizado de datos procesados que van a constituir conocimiento y esto es lo que permite ayudar a la toma de decisiones en términos la que sigue por favor en términos muy tradicionales los datos se procesan y generan información la información se analiza y genera conocimiento pásenme la que sigue el tercer reto es definir la jerarquía la jerarquía del conocimiento la jerarquía convencional de acuerdo con tu omi ya se me adelantaron con la que sigue pero no importa de acuerdo con tu omi la jerarquía tradicional establece que en la medida que hay mayor experiencia se va incrementando el dividendo en términos del esfuerzo y vamos caminando de los datos a la sabiduría el mismo autor nos establece que los datos en términos del dataismo surgen solo después de que tenemos información la información es esta semántica en la computación que solo surge después de que ya tenemos conocimiento si no sabemos lo que estamos buscando no vamos a poder analizar esos datos y para mí es un punto clave de lo que está sucediendo en esta epidemia la que sigue por favor nuestro cuarto reto es aceptar que no se sabe suficiente y esto es muy importante porque como decía la persona que me antecedió en la palabra en enero de 2020 no se sabía nada ni siquiera el nombre de la enfermedad y a 11 meses no podemos asegurar que ya sabemos todo tenemos mucha incertidumbre la ausencia de un tratamiento específico de una vacuna le ha dado más importancia a lo que se ha llamado las intervenciones farmacológicas pero para lo que es el 80% de pacientes leves o moderados porque el 20% que se hospitaliza consumen una cantidad brutal de medicamentos una cantidad brutal de elementos farmacológicos y que pueden estar de alguna manera favoreciendo a la industria sin la menor duda aprendimos que los asintomáticos y los presintomáticos contagian aprendimos la comorbilidad que nos genera una mayor severidad hemos descubierto que el COVID no se recupera mágicamente hay una gran proporción de un 10 a 15% de la población que sigue con el llamado COVID largo y finalmente bueno la letalidad del infectado es entre el 3 y el punto 3 y el punto 6% pero tenemos que saber cuál es el número de infectados cosa que no tenemos conocimiento entonces estamos ante la primera epidemia digital es decir día con día podemos saber cuántos casos hay en el mundo por país cuántos casos cuántas defunciones hay en el mundo pero ese es lo que sería en términos de gerencia lo que se ve en el frente tenemos también que entender qué es lo que está sucediendo en el backstore en la parte de atrás y ahí es donde está la gran cantidad de información que estamos perdiendo que no estamos analizando la que sigue por favor me faltó decir que hemos acumulado en publicaciones casi 150 mil publicaciones en lo que va del año no hay otro fenómeno similar en la historia de la medicina nuestro quinto reto es que nosotros no podemos tenemos que reconocer que el punto de partida fue erróneo primero partimos del hecho de que se minimizó el problema y muchos lo siguen minimizando se trata de una gripa dijeron es otra infección respiratoria viral es menos letal que la influencia ya sabemos esto ya manejamos el H1N1 y con todo el conocimiento que hemos acumulado no hemos adecuado nuestro sistema de información seguimos utilizando el sistema de información para enfermedades infecciosas respiratorias agudas y aunque esta sea una infección respiratoria aguda también sistémica por todo el ataque que genera como nos lo presentaron anteriormente el modelo gerencial no se cambia ni siquiera se cuestiona la jerarquía del saber y por supuesto no se incorporan proyecciones la que sigue por favor nos basamos en un modelo convencional la que sigue por favor y al basarnos en un modelo convencional pues estamos viendo parte de la película en realidad en México estamos estimando donde yo trabajo alrededor de un 27% de la población que está infectada y que puede llegar a un 40% la que sigue por favor el sexto reto es identificar lo que se requiere y ustedes pueden ver en la columna del lado izquierdo que lo que requerimos son datos diarios y esto está surgiendo el problema es de que si te cambias y te vas del COVID a la diabetes o te vas a la enfermedad a la cardiopatía isquémica desaparece el concepto de diario y empieza a aparecer el concepto de consolidado el sistema de información funciona en la epidemia de una manera y fuera de la epidemia de otra manera de hecho lo que más cuestiona el sistema la epidemia es el sistema de salud y el sistema de información los pone en evidencia necesitamos obtener información estructurada diariamente lo que ven del lado izquierdo y del lado derecho todas las covariables que nos van a ayudar a hacer nuestras predicciones no podemos quedarnos con un modelo epidemiológico exclusivo porque vamos a fallar en la predicción necesitamos ayudarnos de otras variables de algunas de ellas son datos no estructurados por ejemplo la movilidad de las personas la captamos a través de Facebook el uso individual de cubrebocas de encuestas que se aplican en Facebook en fin estamos incursionando en los datos no estructurados que los agregamos a los datos estructurados para poder hacer nuestros modelos la que sigue por favor el séptimo reto es obtener datos en tiempo y forma y aquí es donde está la conjunción de fuentes de datos jalamos información para nuestras proyecciones de los gobiernos locales nacionales de lo que publica la universidad de lo que se publica en una en un repositorio que se llama our goal in data lo que podemos obtener de Facebook y de las encuestas de Facebook que estamos contratando lo que publican los países en su cero encuesta y los datos hospitalarios que finalmente son los que nos están dando la pauta 90% de las muertes que estamos registrando suceden en hospitales si podemos entender lo que está sucediendo en el hospital podemos trasladar de alguna manera la letalidad de la enfermedad conociendo el número de infectados la que sigue por favor una vez que tenemos los datos bueno pues vemos cómo se comporta los datos confirmados van en incremento son datos de esta semana para el continente americano vemos cómo nosotros hacemos un promedio de muertes vemos suavizamos el modelo pero ahí están los valores de los de los diferentes países se ve que aumenta los casos y aumenta la mortalidad y es fundamentalmente lo que está sucediendo en los estados unidos y en algunos países del hemisferio norte como méxico la que sigue por favor los países tienen diferentes comportamientos en los mandatos trabajamos los siete mandatos que establece el modelo de nueva zelanda y ustedes pueden ver que hay una uniformidad en el inicio pero no en la continuidad cada país va temando sus propias decisiones cuando interrumpir los los mandatos y ahí vemos del lado derecho lo que estamos captando como movilidad mientras más rojo más se parece a lo que había antes de la epidemia mientras más oscuro más se parece a los momentos de mayor de menor movilidad en términos de la epidemia que muy pocos países la mantienen o muy pocos territorios de la región la que sigue por favor el octavo reto es proyectar el pasado al futuro para poder cambiar el presente el 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 nos ha enfermado de presente nos hace pensar lo que está pasando día con día y nuestra narrativa es adictiva más y más y más y entonces nos volvemos nos fascinamos con las cifras y y y y y como nos gusta el redondeo bueno el millón los cien mil y y por eso tenemos que pretender entender lo que va a pasar para cambiar lo que está sucediendo ahora ahí lo que les muestro son el incremento si no hubiera detención de mandatos llegaríamos a más de casi a un millón trescientos mil muertes en el continente un millón si hacemos caso de los mandatos y si generamos una política universal de uso de cubrebocas podemos incluso salvar alrededor de cien mil ciento cincuenta mil vidas y los comportamientos son en el sentido de que el invierno va a incrementar la epidemia en particularmente en el hemisferio norte la que sigue por favor es muy importante las presiones por demanda de camas de hospital y terapia esto se refiere al 20% de los pacientes no a los pacientes de de COVID moderado o leve y ustedes pueden ver que en el continente las presiones de camas son diferentes lo que está en rojo es lo que se llama una presión importante extrema y en cambio en el lado de la terapia intensiva vemos que casi en todos los países vamos a estar a finales del periodo no se alcanza a ver la diapositiva completa pero en el fondo estamos proyectando hasta marzo de 2021 que es la parte final de la gráfica la que sigue por favor el noveno reto es regular es legislar es hacer que las cosas que pensamos deban suceder sucedan con elementos de orden jurídico y mejorar la gestión que eso no es jurídico eso es administrativo los datos de salud son bienes públicos y hay un derecho a saber a que haya acceso abierto y transparente guardando la confidencialidad de los individuos este acceso a las bases de datos es fundamental los datos deben difundirse en bases de datos con registros individuales y no tabulados usando porcentajes cuando nos dan porcentajes es como si nos invitaran a comer nos sientan a la mesa y nos dan comida masticada lo que queremos es nosotros comer y digerir lo que está sucediendo en la realidad no se trata solamente de sumar casos se trata de integrar y eso es justamente lo que les presenté en términos de datos en tiempo y forma es muy importante la interacción entre ciencias de datos y medición de salud que es lo que nosotros nos dedicamos una arquitectura de datos orientada como se las presenté con el cambio de jerarquía el aprovechamiento de la inteligencia artificial para la medición de salud y eso lleva a una integración multidisciplinaria y sobre todo una integración público-privada un gobierno no se puede hacer responsable de todo esto si no suma todo el todo el componente de la sociedad civil y del sector privado que está atento a apoyar con una mayor inversión en infraestructura física y capacitación para recursos humanos y no 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 por esto es lo menos importante pero es lo último que hay que desincentivar y regular la venta de bases de datos de la es impresionante yo ya no le llamo el big brother le llamo el big other porque este otro nos está comprando nuestras preferencias para luego vendernos lo que pareciera ser que nos gusta y eso es lo que está sucediendo con los datos no estructurados que tenemos que desincentivar la que sigue por favor muy bien muy bien pues con esto dejo dejo mi presentación es un mensaje que en todas mis presentaciones lo hago si funcionó hace 100 años porque ahora no hay que ponérselo los que estamos solos no nos lo ponemos pero cuando estamos en más de de una persona nos tenemos que poner el cubrebocas muchas gracias por la atención les dejo la última con mis datos por si hay alguna la que sigue por si hay algún interés de seguir conversando muchas gracias doctor doctor Luzano muchas gracias de verdad creo que fue una presentación hasta cierto punto novedosa y radical pero creo que lanza el mensaje adecuado un verdadero honor que usted nos haya permitido escuchar sus ideas y sobre todo así planteada en distintos en distintos retos creo yo que como dije al inicio este eje nos da la oportunidad de ver realmente la creación de conocimiento y su impacto finalmente en la sociedad a través de la innovación tiene que ser así no se pueden quedar estos desarrollos ni en el laboratorio ni en los espacios cerrados tienen que llegar necesariamente al impacto en la sociedad quisiera hacer unos comentarios finales me indican que tengo tres cuatro minutos para hacer el cierre y quisiera terminar mis comentarios como los inicié y es realmente dándole las gracias a todos los conferencistas por la oportunidad de compartir sus ideas otra vez creo que la innovación es el reflejo de la esencia de la investigación pero no hay que perder de vista que la generación de conocimientos y la investigación es precisamente la que nos permite y lo que nos permite y permitirá tener un impacto de alto nivel si dejamos de hacer investigación no estaremos preparados a los retos este que tenemos y los que se adelantan quiero darles las gracias al doctor Arturo Santos por haber planteado un panorama global y general de cómo la institución respondió a estos retos y sobre todo marcar la pauta para el resto de las pláticas al doctor Domínguez Cherid por compartir su experiencia de un proyecto particular y cómo y creo que esto quisiera resaltar el trabajo multidisciplinario y multi institución permitió tener resultados en tiempos récord no hablar de meses sino de semanas y creo que son barreras que deben de seguir eliminándose al doctor Cardona por compartir específicamente lo que el TEC de Monterrey a través de TEC Salud está haciendo en investigación clínica y finalmente al doctor Lozano como un observador externo internacional por darnos sus ideas su impresión de cómo el manejo de datos es fundamental ante este evento no me resta más que darle las gracias otra vez a todos los conferencistas a la audiencia y sin más declaro concluido este eje 3 de innovación muchas gracias muchas gracias a usted doctor Marco Rito agradecemos a los ponentes del eje 3 doctor Santos doctor Domínguez doctor Cardona y doctor Lozano como lo indicó el doctor Rito por su interesante y maravillosa intervención así como la del doctor Marco Rito Palomares como moderador les haremos llegar un reconocimiento virtual por su invaluable participación enseguida tendremos nuestra conferencia magistral impartida por el doctor Juan Omar Paez el doctor Juan Omar Paez es médico cirujano partero con especialidad en oftalmología estrabismo y oftalmología pediátrica miembro de la Sociedad Mexicana de Oftalmología la Academia Americana de Oftalmología el Jules Stein Eye Institute Alumni Society la American Association for Pediatric Ophthalmology and Estrabism así como también es miembro numerario del Centro Mexicano de Estrabismo y miembro fundador de la Asociación Mexicana de Oftalmología Pediátrica actualmente el doctor Juan Omar Paez es el director de la Fundación Tech Salud del Tecnológico de Monterrey le cedo la palabra al doctor Paez con su conferencia magistral participando de la sociedad civil en la atención de la pandemia adelante doctor Juan Omar su micrófono doctor perdón 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 Maggi nuevamente muchísimas gracias les agradezco muchísimo a todos los organizadores al doctor Valdez este honor que me confieren para esta plática poder compartir con ustedes estos minutos y además comentarles que soy tan orgulloso de pertenecer a la organización Tech Salud y no más orgulloso soy no menos orgulloso estoy más bien con todos mis compañeros de la Fundación que son unas personas maravillosas con las cuales compartimos día a día nuestras ilusiones nuestros sueños y de vez en cuando alguna que otra frustración para ellos muchas gracias y antes de antes de iniciar quisiera nada más darles un breve agenda de qué vamos a tocar esta esta en esta ocasión vamos a hacer un pequeño viaje en estos minutos que siguen de de la siguiente manera primero que nada quisiera compartirles qué es la Fundación qué hacemos en la Fundación qué queremos hacer en la Fundación cómo nos enfrentamos al COVID qué hicimos para estar preparados para esto y también qué aprendimos y qué experiencia nos deja toda esta situación que estamos viviendo pasamos por favor la siguiente Mireia gracias muy bien un clic por favor la Fundación Tech Salud tiene como propósito principalmente beneficiar a la gente vulnerable en el aspecto de salud quiero decir que Fundación Tech Salud es el brazo social del tecnológico y principalmente de Tech Salud en esta área en salud pero para poderlo hacer tenemos que tener tres columnas importantes una de ellas es la atención a los pacientes la segunda es el servicio y la educación para nuestros alumnos y tercero ser un campo propicio perdón para la investigación clínica esto no se puede lograr sin esta estos maravillosos profesores Tech Salud que son 168 que participan voluntariamente en los temas de la Fundación y en los proyectos de la Fundación parte del binomio también pues son los alumnos los alumnos es una área donde queremos que ellos conozcan la otra realidad de México queremos que ese sentido humano que el tecnológico y esa responsabilidad social que el tecnológico tiene también ellos la asuman ellos sean parte de todo esto y por eso tenemos alrededor de 155 estudiantes del tecnológico que año tras año comparten su vida con nosotros y no nomás estudiantes de medicina o de ciencias de la salud también estudiantes del tecnológico de otras carreras como ingeniería industrial algunos estudios sociales que todos ellos se hacen a través de la fundación en las áreas que nosotros y en los programas que nosotros tenemos también es muy importante clic por favor es lo que sigue en la fundación nosotros queremos educar no nada más a nuestros estudiantes queremos educar al público en general queremos educar a nuestros pacientes y también queremos prevenir las enfermedades porque esta prevención de enfermedades es lo que nos va a aumentar el nivel de salud en general nada de esto es posible si no tenemos fondos suficientes y estos fondos suficientes son gracias a generar la generosidad de muchos donantes y también de programas muy específicos y fondos muy específicos que se generan a través de Tec Salud en sus hospitales y finalmente tenemos que tener una infraestructura para poder trabajar en esto y esta infraestructura está dada por los hospitales de Tec Salud llámese hospital San Brano de León y hospital San José así como una clínica que ya tiene un poquito más de 15 años en el municipio de Santa Catarina donde se atienden aproximadamente al año o se benefician aproximadamente a 18 mil 474 personas en los diferentes programas pasamos por favor a la siguiente la siguiente esta es la clínica que yo me refiero a la clínica que tenemos en Santa Catarina que se le llamamos centro de salud integral donde nada más en este lugar se atienden anualmente 13 mil 500 pacientes y se dan 46 mil servicios ¿cómo es esto? bueno esto significa que a lo mejor un paciente que va a la clínica requiere seguimiento y eso cuenta como un servicio esto que hacemos en esta clínica son parte son parte de todo este binomio de educación llámese profesores y alumnos 50 profesores y 137 alumnos que anualmente están con nosotros en este campo clínico pasamos la siguiente por favor clic por favor este centro de salud integral cuenta con una clínica de oftalmología en la cual hay cirugías estudios consulta y educación es la base de la residencia de oftalmología del tecnológico de Monterrey y además cuenta con una clínica de atención primaria donde se llevan a cabo programas muy importantes de prevención y de diagnóstico temprano principalmente en cáncer de mama en mujeres cáncer de próstata pero tenemos además clínica de atención primaria clínica de psicología y de bienestar así como clínica de nutrición realmente es algo que lo llevamos siempre de la mano de todos los programas que tenemos en TEC Salud y para ir siempre enfocados todos con un mismo fin que es parte de lo que se requiere es importante también mencionar que esto es atención general a la población con unas cuotas de recuperación muy básicas pero aún así existen muchísimas personas que no pueden pagar estas cuotas de recuperación y eso ahí es donde la fundación siguiendo ciertos lineamientos ya preestablecidos ayudamos para que nadie se quede sin atención pasamos la siguiente por favor y le damos clic a la siguiente esta también a través de programas de la fundación apoyamos cirugías mayores y proyectos institucionales cirugías mayores esto lo hacemos en el hospital San José o en el hospital San Brano el León a través de pacientes de fundación con los cuales somos parte de la sinergia de todo lo que se lleva a cabo y aquí es importante y yo quiero enfatizar mucho no queremos olvidar el binomio enseñanza aprendizaje recordemos que la medicina tiene mucha enseñanza con pacientes y estos siempre estos estudiantes supervisados con los profesores atienden este tipo de casos que nosotros vemos a través de la fundación pasamos la siguiente Mireia por favor la siguiente yo creo que la filantropía ha sido parte del tecnológico siempre y comentaba yo que los hospitales Texalud juegan un papel muy 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 importante en todos los proyectos de la fundación ¿por qué? porque no los fundean de alguna manera ¿y cómo no los fundean? bueno pues un pequeño porcentaje de los remanentes de hospital año tras año se transfiere a la fundación para nosotros poder ejercer nuestros programas pero también existen fideicomisos ya con la etiqueta de que son para la fundación Texalud que año tras año aportan sus fondos así como una buena cantidad de donantes privados que conocen la causa de la fundación y se unen a ella pasamos la siguiente por favor la siguiente decía que teníamos proyectos estratégicos muy importantes con el área de los hospitales y uno de ellos son por ejemplo el proyecto de cardiopatías congénitas que le hemos llamado corazones invencibles donde pacientes a través de la fundación tienen acceso a atención de primer nivel en problemas de cardiopatías congénitas esto lo hacemos con asociación de otras fundaciones que teníamos un fondo común y en lugar de estar trabajando cada quien por su lado decidimos unirnos hacer sinergia y de esa manera beneficiar a un mayor porcentaje de pacientes y aquí tenemos la numeralia desde que iniciamos este programa hace tres años hemos atendido 151 pacientes con cardiopatías congénitas y este es un objetivo no nada más de la fundación iniciamos desde lo social pero realmente este es un objetivo donde la donde el queremos que el hospital Zambrano de León se posicione como un centro de referencia para cardiopatías congénitas o para cardiología cardiología pediátrica segundo lugar tenemos también proyectos muy importantes con los hospitales de la Secretaría de Salud llámese hospital metropolitano donde nosotros les ayudamos a atender y muchas veces a desfogar esa lista de espera tan enorme que tiene para pacientes y estos pacientes son atendidos en nuestros hospitales con nuestros médicos con los residentes y con los alumnos y yo comentaba que en la clínica de atención primaria tenemos un centro muy importante para detección oportuna de cáncer de mama y esto creo que nos ha ayudado muchísimo para poder hasta la fecha desde que lo iniciamos hace aproximadamente cuatro años hasta ahorita y hemos detectado 156 casos de cáncer de mama en época temprana y obviamente eso nos da una mejor opción para que estos pacientes tengan una mejor sobrevida pero ¿qué queremos? no nada más queremos seguir seguir haciendo lo que estamos haciendo estamos ya pensando en continuar con otros proyectos como uno que quiero mostrarles en el cerro en un barrio muy desprotegido que todos los que vivimos en Monterrey lo conocemos como Cerro de la Campana que tiene una gran cantidad de carencias y obviamente esas carencias también tocan el sector salud y justo ahí es donde queremos impactar ¿por qué? porque la experiencia que hemos tenido en Santa Catarina eso nos ha dado que el entorno se mejora tremendamente la gente cuida estos lugares la gente se culturiza un poco más en salud y al final de cuentas mejora toda la situación quiero decirles que la clínica que teníamos en Santa Catarina la hicimos en una zona que era conflictiva pero afortunadamente la gente nos ha tomado como parte de la comunidad y creo que eso ayuda mucho esto ha sido la experiencia también en otros en otros lugares en otros países como ha sido la experiencia en Colombia que nos ha comentado el señor Fajardo que fue alcalde de una de las ciudades de allá donde él llevaba todo este tipo de bienestar a los barrios difícil y fue como fue terminando poco a poco y regenerando el tejido social que estaba tan deteriorado entonces les comentaba que en el Cerro de la Campana tenemos el proyecto de hacer pasamos la siguiente una clínica también de atención primaria la siguiente por favor que este es el render que tenemos este proyecto estábamos por iniciarlo este año sin embargo bueno pues todos sabemos que por qué razón no lo pudimos iniciar pero aquí lo tenemos lo tenemos listo estamos empezando ya inclusive con algo ya de fondeo para esto que lo tenemos guardado muy bien para que en su momento reiniciarlo y aquí lo que queremos es seguir con todos los proyectos de bienestar prevención y longevidad que se llevan en el tecnológico y en el salud principalmente y queremos nosotros ser parte de ellos y esos proyectos llevarlos a la comunidad bueno pues esto es así una panorama general de lo que hacemos en fundación pero qué pasó en este 2020 bueno nosotros todos nos enfrentamos a estas situaciones inéditas que teníamos que nos llegó de repente algunos vivimos de cerca la epidemia de la influenza pero definitivamente todos coinciden conmigo que esto no se compara con lo que estamos viviendo y que las consecuencias de este COVID-19 todavía no terminan y donde va a donde volteemos estaba igual o peor desde el 11 de marzo del 2020 como bien lo decía el doctor Cardona que se declaró la pandemia a donde volteáramos veíamos que los países estaban infectándose como caían como fichas de dominó uno tras otro y eso tarde que temprano iba a llegar con nosotros de tal manera que no tenemos más que prepararnos y luchar desde nuestro lugar para poder hacer frente a esto pasamos la siguiente por favor qué pasó en México pues obviamente nos enfrentábamos también a esa nos íbamos a enfrentar a esa clínica estamos hablando de marzo a esa a esa perdón a esa a esa crisis tanto en el sector salud como en el sector económico financiero donde había una situación económica donde se esperaba una situación económica que se ha ido deteriorando donde ha habido una gran cantidad de pérdida de empleos donde ha habido una gran cantidad de cierre de empresas y que veíamos que estaban sucediendo miles de enfermos falleciendo en otros países la capacidad de atención insuficiente los países se veían rebasados en sus en sus sistemas de salud que inclusive algunos mucho más robustos que los que los de nosotros eran insuficientes estaban rebasados teníamos muchas mucho temor de que esto pueda llegar a pasar entonces teníamos que prepararnos de la mejor manera posible además si en México le agregamos estas como estas situaciones de salud pública estas como morbilidades como la diabetes de hipertensión nos hace nos ponería en un país con mucho mayor riesgo pasamos la siguiente por favor entonces al ver la gran transformación que se estaba sucediendo en Tech Salud el gran esfuerzo que estaba haciendo todo el comité directivo todo el grupo directivo liderados por el rector nos dimos cuenta que teníamos que trabajar nosotros también y trabajar en conjunto con ellos para mejorar la infraestructura de los hospitales para también esforzarnos y de alguna manera contribuir como pudiéramos para dar una atención de muy buena calidad a todo mundo y teníamos que proteger a las personas y sobre todo a las personas que estaban en contacto con los pacientes enfermos pasamos la siguiente por favor de tal manera que al ver esta situación que veíamos que se venía tuvimos y nos hicimos una estrategia en conjunto ahora sí con el tecnológico de Monterrey el tecnológico de Monterrey hay que recordar que es una institución de la sociedad para la sociedad y lo mismo es Texalud los somos de la sociedad para la sociedad entonces teníamos que estar preparados y teníamos que apoyar a nuestra comunidad de la mejor manera y se creó en conjunto con el tecnológico de Monterrey un fondo que le llamamos Unidos Podemos ese fondo Unidos Podemos tenía una división que era para salud para apoyar a todos los estudiantes del tecnológico que no podían estar sin terminar sus clases y segundo apoyar a todo el sector salud porque la crisis era sanitaria al principio y de una mayor magnitud de lo que todo mundo esperábamos pasamos la siguiente por favor de tal manera que estas dos líneas se fueron y se consolidaron finalmente dentro de los programas de Texalud a qué nos queríamos enfocar en Texalud viendo lo que estaba sucediendo pues nosotros en nuestra fundación iniciamos una campaña financiera muy importante y la quisimos dirigir a cuatro grandes números primero que nada coadyuvar a lo que ya se estaba haciendo en infraestructura hospitalaria tratar de mejorar en nuestra medida y tratar de enfocar la ayuda de la sociedad a esto por un lado pero también teníamos que proteger a nuestro personal que estaba atendiendo a los pacientes enfermos tenemos que asegurar que ellos estuvieran muy bien protegidos en todos los aspectos esto ayer se comentó todos los esfuerzos que se hicieron desde el punto de vista para cada uno individual y así como para sus familias y no voy a redundar en lo mismo pero eso era un rubro muy importante y eso le daba tranquilidad a todo el mundo que trabajaba aquí con nosotros y luego también no queríamos olvidar a esa población tan desprotegida a esa población que no tiene una cobertura médica a esa población que están tan vulnerables a cualquier embestida del medio ambiente hacia ellos y teníamos que nosotros como fundación y teníamos moralmente esa obligación de tener una responsabilidad hacia ellos y tener una respuesta para ellos también y algo que también se ha comentado mucho y creo que lo han comentado de una manera extraordinaria es apoyar la investigación parte de la de la obligación y de las de la función y de los objetivos de la fundación es apoyar la investigación y creo que esto con mayor razón debemos debemos hacerlo en esta época de crisis pasamos la siguiente por favor entonces ¿qué hicimos? bueno pues les decía que tendríamos que tener un fondo para atender a las personas que no tienen el recurso para atenderse y lo llamamos el eslogan fue atendemos a quienes lo requieran para esto se creó un fondo para prevenir diagnosticar y atender a personas que lo requirieran siempre y cuando reunieran las condiciones de vulnerabilidad que deben de tener para ser apoyados por la fundación quiero decirles que todas las personas que son apoyadas por la fundación todas ellas tienen su estudio socioeconómico muy bien validado para saber que realmente están en alto grado de desamparo que no tienen ningún otro tipo de cobertura que no tienen otra manera de tener acceso a una atención médica y también tengo que decirle desafortunadamente es una gran cantidad de personas por eso creamos este fondo y esto nos fue nos dio la oportunidad que la clínica que recién les mostré que estaba dividida en una clínica oftalmológica y en una clínica de detección primaria la hiciéramos una clínica de diagnóstico de COVID en aquel sector a toda la gente que lo solicitaba le hacíamos las pruebas de PCR para diagnóstico así como darles el seguimiento directo a sus pacientes y a las familias estamos realmente aplicando una prevención secundaria y segundo lugar a las personas que requirieran alguna hospitalización y no hubiera acceso en ninguno de los hospitales del sector público nosotros los acogíamos y los traíamos a nuestros hospitales para poderlos atender y tratarlos ahí igualmente como si fuera un paciente que tuviera su acceso a la medicina privada y de calidad pero también gran parte de nuestra preocupación era que todas las personas que nos cuidaran también estuvieran bien protegidos para que ellos no fueran vectores y no fueran fuente de contagio en las familias y afortunadamente se hicieron sinergias con otras fundaciones para que si ellos tenían la opción de conseguir este equipo de protección personal bueno trabajar en conjunto con ellos porque eso fue lo que aprendimos y ahorita lo voy a comentar la gran sinergia de fundaciones entonces esta fue otra gran preocupación esto fue un gran objetivo tratar de proveer equipos de protección personal para nuestro personal de salud pero también para nuestros profesores también para nuestros estudiantes y para nuestros residentes todo eso son a veces uno no lo piensa en todo esto pero es realmente créanme lo que es una gran inversión lo que se tiene que hacer en esto pasamos a la siguiente por favor finalmente dentro de toda esta crisis como bien lo decía el doctor Santos y el doctor Domínguez y el doctor Cardona pues esto nos ha dado la oportunidad de innovar de inventar de investigar y de saber y creo que esto le ha dado un posicionamiento a TEC Salud muy importante en todo México inclusive internacionalmente pero también para llevar a cabo estos proyectos de investigación se requieren funder de tal manera que nosotros como fundación empezamos a hacer una campaña financiera en cuatro grupos infraestructura hospitalaria proteger a las personas que nos cuidan a tener un fondo para personas que no tengan los recursos e investigación pasamos la siguiente por favor quiero decirles que la siguiente por favor la siguiente la siguiente la siguiente bueno perdón sí quiero decirles que lo que hemos aprendido en esto ha sido muchas cosas quiero decirles primero que nada que lo que tenemos que hacer y aprendimos de fundación que es que tenemos que tener un enfoque institucional no podemos estar por un lado los hospitales y por otro lado la fundación y por otro lado la escuela de medicina no tenemos que enfocarnos tenemos que tener todos un mismo proyecto pasamos la siguiente tenemos que hacer sinergias las sinergias que significa bueno asociarnos por ejemplo nosotros hicimos sinergia con el tecnológico de Monterrey y también hicimos sinergia con otras asociaciones y fundaciones para poder crear una red de apoyo para poder crearnos de que si yo puedo proveerte a ti de pruebas de exámenes para que porque tu función es detectar más delante esto yo te lo voy a hacer pero si tú me puedes proveer a mí de equipo de protección personal vamos a trabajarlo en conjunto y hacemos una simbiosis por así decirlo de alguna manera pero también nos dimos cuenta que es muy importante comunicar adecuadamente y encontrar y encontrar a las personas claves para poder difundir en los compromisos que traemos y tenemos la siguiente por favor tenemos también que tener un proyecto muy claro medible no podemos decir vamos a hacer un hospital COVID en tres meses porque obviamente está fuera de la realidad pero si podemos decir queremos mejorar lo que ya tenemos en el hospital queremos apoyar a la investigación porque está algo que se va a necesitar queremos decir es decir tenemos que tener objetivos muy claros y pasamos la siguiente por favor tenemos que también tener y hacerle ver a la comunidad que esto es para ellos que esto es para la comunidad no es para para una persona o para dos personas o para una institución esto es beneficio para la comunidad pasamos la siguiente por favor y también pedir donativos concretos y específicos a las personas que les vamos a con las que quienes vamos a solicitar su cooperación y su donativo pasamos la siguiente pero yo creo que es es de más decir esto que se requiere una administración muy eficiente recordemos que la cobije económica es muy corta y las necesidades son muchas y tenemos que hacer todo todo para poder extenderla lo más que se pueda y esto solamente logramos con una administración eficiente y correcta y transparente pasamos la siguiente esta transparencia es la que nos va a dar credibilidad es lo que nos va a dar ascendencia sobre la gente sobre todo si tenemos reglas muy claras para su aplicación y sobre todo también si tenemos una adecuada rendición de cuentas que creo que cualquier persona cualquier persona perdón que quiera que quede un donativo tiene todo el derecho de saber que se hizo con su donativo y eso es nuestro compromiso como fundaciones la transparencia y la rendición de cuentas en los recursos finalmente pasamos a la siguiente si nosotros vemos cómo que podemos catalogar el éxito de los proyectos de la fundación si esto tiene un beneficio para la comunidad y si nosotros y si beneficiamos perdón a la comunidad todos nos beneficiamos todos nos beneficiamos porque al mejorar los hospitales mejoramos las condiciones para cualquier paciente para mejorar para la protección personal también todavía todavía bueno para proteger al personal de salud pues obviamente estamos protegiendo al personal proteger a la comunidad general control pues controlamos todos los posibles contagios impulsar la investigación son soluciones innovadores para un beneficio accesible nos regresamos dos por favor y finalmente yo quiero también decirles que nos dimos cuenta de lo vulnerable que somos todos independientemente de nuestro nivel socioeconómico yo creo que esto es uno de los mayores aprendizajes y así todo debe de ser beneficio para todos pasamos la siguiente por favor ahora sí yo creo quiero decir que que este beneficio significa beneficio para todos que que estamos ayudando para que la gente sienta la confianza y vea cómo los proyectos realmente tienen un efecto multiplicador y finalmente creo que nuestra obligación como fundación es responder a la confianza que nos han dado con la fórmula con la ecuación anteriormente escrita pasamos la siguiente yo quiero decirles es que también descubrimos que gran la gente tiene empatía hay solamente es cuestión de explorarla y ahora que ya se sabe que la empatía es parte de de nuestro sistema genético y que nos genera mediadores químicos que nos dan bienestar tanto cuando donamos como cuando recibimos todo mundo podemos darlo independientemente de lo que tengamos esto por ejemplo quiero ponerles esto este es un muro que está cerca de nuestro hospital y quienes de repente pasamos por ahí nos dimos cuenta que la semana pasada estaba un gran grupo de muchachos pintando este mural y simplemente eso es lo que es la empatía estaban ellos trabajando en equipo y haciendo este mural para que la gente se dé cuenta que la empatía está ahí y quiero también traerles este otro ejemplo de las famosas patronas que sin ninguna connotación política son la gente de la matrán de los reyes en veracruz que le lanzan comida a los migrantes cuando venían en su momento en ese famoso tren que le llamaban la bestia ellas lo hacían sin ninguna necesidad de hacerlo y simplemente se despojaban quizá de algo o mucho de lo que ellas tenían de tal manera que todo mundo independientemente de nuestra posición podemos hacer algo por los demás y finalmente ya para terminar pasamos la siguiente la siguiente por favor la siguiente ya no hay había tenía otra más bueno ni hablar muchísimas gracias les agradezco muchísimo la atención y nuevamente fue un gran honor poder estar con ustedes y compartir estos minutos muchas gracias a usted agradecemos al doctor Juan Omar Paez por su maravillosa conferencia por sensibilizarnos y por compartirnos información tan valiosa en su participación bueno enseguida vamos a proceder a un receso de cinco minutos por lo que les solicitamos se mantengan conectados para continuar en cinco minutos más muchas gracias Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.